¡Aquí tienes, Poc! Mi jefa viene a cenar esta noche, así que por favor, tenedlo todo ordenadito. ¿Esta noche? Bueno, yo me ocuparé del jardín, barreré las hojas secas y recogeré las piñas. Oh, gracias. Si hace buen tiempo, podríamos tomar una limonada en el jardín. ¿Saltarás antes de trabajar? No, desgraciadamente no. Pero haré la compra para la cena cuando vuelva a casa. Espero que me dé tiempo a hacerlo todo. ¿Puedo ayudar? ¿Por qué no cuelgas alguno de tus cuadros en el salón? A mi jefa le gusta mucho el arte. ¡Genial! Elegiré los mejores. Yo te ayudaré a colgarlos. Gracias, Bisú. Eso causará una buena impresión. Un poquito a la derecha. ¿Así? Sí. Perfecto. ¡Ey, Puck! No es para apoyarse. ¡Puck! ¡Hola! Estoy deseando ver qué se os ocurre, artistas. Iré a la cocina a ver si encuentro algo que podamos usar. Y yo iré a buscar mis pinturas. Abuela, ¿me prestas esto? Pues claro, Su. Tengo de sobra para hoy. Pero, ¿para qué son? Voy a decorar el jardín. Mamá quiere que todo esté muy bonito. Oh. ¿Quieres también estas cucharas de plástico? ¡Ay, sí, por favor! Gracias, abuela. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Ah... Podríamos empezar dándoles un toque de color. ¡Buena idea! ¿Dónde pongo esto? Ah... Veamos... ¿Qué haría un artista? ¿Qué quieres decir, Su? Ah... ¡Ah! ¡Ay, queda bien! ¡Buena idea! Cada cosa tiene su sitio. Esto será muy divertido. ¡Yuhu! ¡Esto es genial! Bueno, creo que falta algo. ¡Tengo una idea! Pero debemos darnos prisa, mamá. Volverá enseguida. ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! Mamá, ¿qué te parece? Pero... ¿Qué hace toda esta basura en el jardín? Ah... Es la decoración. Hemos decorado la casa y el jardín y... ¡Oh, Su! Seguro que querías ayudar, pero... ¡Tu decoración es...! ¿Cómo decirlo? Estaría mejor sin las botellas. ¡Ah, no creo que con eso bastase! El jardín no parece ordenado, precisamente, y no tendré tiempo para recogerlo antes de que llegue mi jefa. ¡Te ayudaremos! Pero llegará pronto y... Todavía no he hecho la compra y aún tengo que hacer la cena. Será mejor que lo cancele. ¡No, por favor! Lo dejaremos todo como estaba antes prometido. Y yo ayudaré. A lo mejor papá o la abuela pueden hacerte la compra. Buena idea. Les preguntaré. ¡Ay! Creo que a mamá no le ha gustado la decoración. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, niños? Le hemos creado un problema a mamá. No sabía que decorar un jardín fuera tan difícil. ¿Habéis decorado el jardín? Estoy segura de que lo habéis dejado muy bonito. No, que va. Mamá no estaba muy contenta. Bueno, a lo mejor os falta un poco de experiencia. ¿Queréis que os ayude? Sí, por favor. Gracias, mamá. Pero esta vez vamos a pensar un poco mejor lo que queremos hacer. ¡Hemos vuelto con todo lo que necesita mamá! Yo voy a ayudar a Sue y a Elsie a decorar vuestro jardín. ¡Oh! Gracias. ¡Qué amable! Debemos darnos prisa. No tenemos mucho tiempo. No os preocupéis. Yo os ayudaré a recogerlo todo. Y yo iré a ayudar a mamá con la cena. ¡Vaya! Pues sí que habéis dado rienda suelta a vuestra creatividad, chicos. Creíamos que era artístico. Oh, entiendo. Arte exterior. Le llamamos arte terrestre. Pero no se trata solo de dejar volar los sentimientos. Hay que tener una buena idea detrás. Como cuando escribes una historia. Exactamente. Primero debes planificar lo que vas a hacer. A lo mejor podríais pensar en un tema especial. Ese sería un buen punto de partida. ¿Qué ideas os sugieren esas hojas y esas piñas? A ver. Pues... No sé. ¿De naturaleza? Naturaleza, sí. Muy bien. Ahora vamos a pensar en la decoración. Debería fundirse con el entorno para resaltar su belleza. Cosas naturales como las piñas y las hojas. Oh, ¿y qué tal unas nueces? Buena idea, Sue. Oh, aquí tienes. He comprado demasiadas. Gracias. Oh, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora decidiremos cuál es la mejor forma de organizarlo. Vamos a usar estos. No parecen muy naturales. Tal vez no. Pero crearán una forma muy interesante. ¿Puedes cortar estas botellas de plástico? Hay que atar una a cada lado. Creo que sí. Debería tener lo que necesito en el taller. Escuchad. ¿Qué tal si repintamos estas piedras con un dibujo? ¡Genial! Tomad. Usad estos colores. Son más suaves. ¡Oh, sí! Quedan preciosas. Mirad. ¡Oh, que es un artista! ¿Podrías unir todas esas hojas con algo? Creo que sí. Ten, hazles unos agujeros cuando hayas terminado. ¿Qué se vaya haciendo? Oh, gracias. Me has ayudado mucho. No hay nada como trabajar en equipo. Espero que el jardín vuelva a ser como era. Oh, no. Sigue sin gustarte. ¿Que no me gusta? Su, es una obra de arte. Buen trabajo. Es precioso. Muy artístico. Tu jefa acaba de llamar. Se ha entretenido en el trabajo. Pregunta si no te importaría dejar la cena para mañana. ¿Qué? Bueno, no veo por qué no. Esta decoración tan preciosa aguantará hasta mañana. ¿Y si hacemos un picnic en el jardín? ¿Os apetece? Es una gran idea. Nos quedamos encantadas. No todos los días se tiene la ocasión de comer en medio de una obra de arte. ¡Bien! Hola, señora Sully. Hola. Hola. Oh, qué calor, ¿verdad? Lo cierto es que sí. Es una gran ola de calor. No olvidéis beber mucha agua, ¿de acuerdo? Si esto sigue así, me derretiré. ¡Adiós! La profe nos ha dicho que todavía durará unos días. Nos ha hablado acerca del tiempo y nos ha mandado hacer algo sobre el viento. Parece un proyecto divertido. ¿Qué pensáis hacer? Ah, yo no lo he decidido aún. Yo haré una de esas cosas que muestran hacia qué lado sopla el viento. Ah, una veleta. Saki y Siniya van a venir a mi casa. Mi madre dijo que nos ayudaría. Tiene todo lo que necesitamos. Oh, vaya. Estoy deseando verla. Venid por casa cuando hayáis terminado. Invitaré al tío Xavier, a la tía Zelda y al señor Sully a tomar algo. ¡Qué guay! Gracias, mamá. ¡Visabuela Puck! ¿Qué estáis haciendo? ¡Visabuela Puck! ¡Visabuela Puck! El abuelo ha arreglado el ventilador para que yo pueda salir a tomar el sol. ¡Visabuela Puck! ¡Fantástica! ¡Porras! Estoy seguro de que lo dejé aquí. ¡Ey, papá! Sí, Sue. En el cole hemos hablado del tiempo. Del tiempo, ¿eh? ¿Y puedes hacer que llueva? Nos vendrían bien unas gotas. ¡Claro que no! Pero tenemos que hacer un proyecto. Haremos algo relacionado con el viento. ¡Oh! ¿Y sabes qué vas a hacer? Todavía no. Pero tengo que decidirme rápido. Mamá invitará a todos a casa para ver lo que hemos hecho. Veamos. ¿Qué te parece una veleta? No, ya la va a hacer él, sí. ¡Oh! ¡Oh, ya lo tengo! ¡Un molino de viento! ¿Un molino de viento? Sí, mira. En el pasado se usaban molinos de viento para elaborar harina. Y también aceite de oliva. ¿Y cómo funcionan? ¿Ves esas aspas enormes? Con el viento giran y giran. Y eso hace girar la maquinaria que está dentro para moler el maíz o prensar las aceitunas. ¡Sí! ¡Un molino de viento! Haré uno de esos. ¿Me ayudas, por favor? Pues claro que sí. Y le pediremos al abuelo que nos eche una mano. ¡Abuelo! ¿Nos ayudas a hacer un molino de viento? Es para el cole. ¿Un molino de viento? ¡Qué buena idea! Seguro que tienes algo por aquí que puedas servirnos. Probablemente sí. Vamos a ver. Estaba ordenando estas cosillas de aquí. ¡Oh! ¡Ey, mira! Ya tenemos las aspas. Muy bien, Sue. ¡Qué buen ojo! Parece que Bob también ha encontrado algo. Creo que ya tenemos por dónde empezar. Pues manos a la obra. ¡Oh, sí! Pero él sí nos ha invitado a hacer los proyectos en su casa. Entonces vamos para allá. ¡Haremos el mejor molino de viento del mundo! Bueno, ¿cómo vais? Estamos esperando por las aspas. ¡Bien! ¡Listas! Ahora hay que esperar a que sequen. ¿Ya has terminado? Yo todavía tengo que pintar más. Te ayudo. Gracias, Sue. ¿Y vuestro gran proyecto? ¿Cómo va, Sinia? Ya casi he terminado. Yo también. ¡Ya está! Iré a ver cómo van mis aspas. Papá, ¿ya están secas? Sí, creo que sí. Perfecto. Vamos a pegarlas. Terminado. Genial. Venga, vamos, chicos. Nos están esperando. ¡Sí! ¿Cómo pueden tener tanta energía con este calor? Sí, así parece que está bien. Por fin. Estaba deseando sentarme. Xavier, de verdad. ¿No podías haberla puesto a la sombra? Cada vez hace más calor. ¡Mamá! Ya están aquí. Quiero presentaros a todos el proyecto del tiempo. Xavier. Pero, ¿qué son exactamente esos? Xavier. Ya lo explicarán. ¡Oh! Ay, las aspas no giran Y mi veleta tampoco se mueve nada Eso es porque no hace viento Pues mi abanico funciona fenomenal Oh, hablando de abanicos ¿Podrías enchufarme el mío? Me temo que no Lo siento, el cable no llegará hasta aquí Bueno, ¿y ahora qué? Pues cuando se levante viento Yo no necesito viento ¿Lo veis? Puedo hacer mi propia brisa Pues ven a hacerla para mami y para mí, Sinita ¡Sí! Se me ha ocurrido una cosa No os preocupéis Enseguida os refrescaré Abuelo, ven rápido ¡Ey, papá! ¡Qué buena idea, Sue! No será tan fácil como hacer un molino de viento El Shisak puede ayudar ¡No os marchéis! Volvemos en un pispas Nosotros nos ocupamos de la bici ¿Qué tal si vosotros pintáis la jaula? ¡Oh, sí! ¡Vamos allá! ¡Ahí ya! Esta es para ti, Isaac ¿Dónde está la pintura? ¡Ahí la tenéis! ¿De qué color podemos pintarla? Pues, elijamos un color cada uno ¡Me pido el rojo! ¡Damas y caballeros! ¡Nos complace presentarles! ¡Nuestro ventilador a pedales! ¡Oh, madre mía! Desde luego es muy... interesante ¡Funciona! ¡Cómo mola! Sí, es... es guay ¿Qué os parece? ¡Ah, mola! Es verdaderamente impresionante Es estupendo, ¿verdad? Es un invento maravilloso, Sue ¿Puedo probar yo? Por supuesto, Isaac Te toca ¿Quieres seguir tú, Elsie? Sí, por favor Menos mal que hay voluntarios para pedalear Hacer viento es agotador ¿Te gusta, bisabuela? ¡Abuelo! 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 ¡¿Cuál es la ciudad más limpia?! ¡La nuestra! Bueno, lo será cuando la hayamos limpiado ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Pero vamos a tener que limpiar mucho Si queremos ganar el concurso de la ciudad más limpia ¿Qué te parece si compro una barrita sin para cada uno si lo hacemos bien? ¡Barritas sin! ¡Son mis barritas de cereales favoritas! ¡Y las mías! ¡Venga! ¡Unámonos al equipo de limpieza! ¡Qué bien! ¡Cuántos somos! Recogeremos la ciudad en un periquete Bien, chicos Coged lo que queráis Tenemos pinzas, escobas, fregonas ¡Pok también quiere ayudarnos! Bueno, de momento vamos Muy bien Voy a ver cómo está el final del parque Os veré después Será mejor que nosotros nos quedemos aquí No nos faltará trabajo que hacer Tienes razón, abuelo ¡Ey! A ver quién recoge más basura Desde aquí hasta allí Vale, Sue Ahora verás ¡Sí! Sois los recogedores más rápidos de la ciudad Gracias, mamá Creo que voy ganando, Pok ¡Ay! ¡Sinia! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Oh! ¿Habéis venido para uniros al equipo de limpieza? Seríais muy bienvenidos No Buscamos mi envoltorio premiado de la barrita Sí, lo he perdido Me tocó una muñeca sola Pero sin el envoltorio no me la darán Ah, entiendo Lo tenía en el bolsillo Pero lo he perdido Y así no me darán mi muñeca No te preocupes, Sinita Te compraremos una muñeca mucho más bonita He visto unas preciosas en esa tienda tan cuqui que está cerca Pero yo quiero a Sola Y no se puede comprar Solo se puede ganar Y camina Y habla Y tiene su ropita Y muchos zapatos Y... ¡Oh! Puede que ya lo haya recogido ¿De verdad? Lo siento, Sinia Y aquí tampoco hay envoltorios Ay, en mi bolsa tampoco Oh, vaya Lo siento mucho, Sinia Se ha perdido para siempre Y gané la muñeca Esto no es justo Gracias a todos por haberlo intentado Bueno, vamos a seguir buscando Podríais echar una mano para limpiar ya que estáis No, lo siento Tenemos mucho lío en la tienda Solo hemos salido para ver si encontrábamos el envoltorio Incluso hemos ido a la tienda del señor Zoe a comprar otra Pero se le habían acabado las barritas Sin Oh, bueno En ese caso, será mejor que os deis prisa Oh, no El señor Zoe ya las ha vendido todas Así que tampoco habrá barritas Sin para nosotros No pasa nada Tomaremos otra cosa No te preocupes No, esperaremos Pronto le enviarán más Y puede que también me toque a mí un premio Nunca se sabe Me parece que esto no se limpia desde hace años Listo Esto de aquí era lo último Y he recogido más que vosotros Así que he ganado Vaya, Sue Tienes mogollón Sí, es verdad Uy, me había dejado eso Abuelo Mira, es un envoltorio premiado Regalan cosas súper chulas Hay un robot Y juegos de ordenador Y también un tren Y... Una muñeca sola ¿Una muñeca sola? Sue Creo que has encontrado el envoltorio de Sinia Sí, puede que lo sea, abuelo Pero aquí pone que hay otros premios No solo una muñeca Podría ser de cualquiera Tengo que decirle que lo he encontrado Bueno Sinia ha perdido un envoltorio premiado Y tú has encontrado uno Ay... Creo que decírselo sería lo más justo Si ella encontrase algo tuyo Querrías que te avisase, ¿no? Sí, supongo Pero podría ganar un robot estupendo O un bonito tren Oh, son buenos premios Pero la muñeca también Sí A mí me encantaría el tren, abuelo O el robot Pero... No sería justo para Sinia Que me quedase con el envoltorio No, Sue Entonces voy a decirle Que lo he encontrado Muy bien No siempre es fácil hacer lo correcto Anda, toma Llámala Gracias, abuelo Gracias, gracias Sue No hay de qué, Sinia Me alegro de que hayas recuperado tu envoltorio Pero tirar basura no es muy inteligente Fíjate cuánta he recogido yo hoy Yo no lo tiré A ver Sería un accidente Deberías haber tenido más cuidado, Sinia Para ser justo, Sinia El envoltorio no estaba en su bolsillo Y sabe que no se tira basura al suelo Es una fea costumbre Está muy bien decirle eso a Sinia Pero a lo mejor debería aplicarse lo que dice usted mismo Esta mañana le he visto tirar basura en la calle cuando iba hacia su tienda Sabiel Has tirado cosas al suelo Por supuesto que no A ver Bueno, quizá lo haya hecho Por error A mí no me pareció ningún error Papi Si lo hice fue un accidente Apunté a la papelera Y falló y no lo recogió ¿No es así? Yo tenía prisa Oh, lo siento, Sinita El envoltorio debió de caérse del bolsillo en el coche Yo lo recogí y lo tiré al suelo por error Y después El viento lo trajo hasta el parque Bueno, podrían compensarlo uniéndose al equipo de limpieza Es una idea estupenda, señora Sully Tirar cosas al suelo Pero en la tienda tengo muchas cosas Sinia y yo las haremos ¿Verdad, precioso? Sí, mami Bien Volveremos a la tienda en cuanto hayamos recogido tu muñeca en la tienda del señor Sully A papá, como ha sido malo Lo dejaremos aquí limpiando Pero yo estaba... Pero qué tarde es El juez del concurso de la ciudad más limpia llegará enseguida Oh, espero que ganemos Yo también Creo que lo hemos dejado todo muy limpio Sí, y gracias, tío Xavier Eres súper bueno recogiendo Ahí está Oh, cruza los dedos Disculpen el retraso He tardado en recorrer la ciudad un poco más de lo que esperaba Pero debo decir que estoy muy impresionado por todo lo que acabo de ver Ganar el concurso de la ciudad más limpia es un gran honor A lo largo de los años se lo he entregado a muchas ciudades Y en esta ocasión... Por favor, que sea nosotros He de decir que tras deliberar detenidamente sobre la limpieza de un buen número de comunidades típicas He tomado una decisión La ganadora del concurso de la ciudad más limpia este año es... Ciudad Zebra ¡Bien! 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 ¡Lo hemos conseguido, abuelo! ¡Tanto que sí! ¡Tanto esfuerzo ha valido la pena! Enhorabuena a todos ¡Bien! ¡Bravo! Hola, me llamo Sola Quiero ser tu amiga Hola, Sola Soy Su Encantado Sini está muy contenta con su muñeca Sola, abuelo Me alegro de haberle devuelto el envoltorio Y yo, Su, porque acabas de hacer lo que debías hacer Estoy orgulloso de ti Gracias, abuelo Y yo estoy muy contento de que nuestra ciudad haya ganado ¡Sí! ¡Despierta, Puck! ¡Venga, vamos a jugar con la nieve! Él sí ha venido, Bisú Hola, Su ¿No quieres salir a jugar? Sí, estoy listo ¿Vienes con nosotros? Bueno, vale Pues quédate aquí calentito ¡Vamos! Bueno, ¿a qué quieres jugar? A una batalla de bolas de nieve Oh, no ¿Recuerdas lo que pasó ayer? Oh, sí La señora Sully dijo que tirarse bolas de nieve no está bien Alguien podría hacerse daño Bueno, ¿qué tal si hacemos una cebra de nieve? Ya hicimos una ayer Entonces, ¿a qué vamos a jugar? A las huellas ¿A las huellas? ¿Qué es eso? Es un juego que me enseñó el abuelo anoche Él jugaba cuando era pequeño Espera aquí Vale, Pock Puedes quedarte dentro ¡Tachán! ¿Vamos a jugar al ping-pong? ¿En la nieve? ¿Dónde está la mesa? No vamos a jugar al ping-pong Jugaremos a las huellas Uno de nosotros deja la pelota en la nieve Y el otro tiene que encontrarla Pues no parece muy difícil Ah, pero como es blanca Es muy complicado verla De eso nada Está chupado No cuando sepas todas las reglas ¡Vamos! Mamá ¿Bisoo? Mamá Podemos ir al parque Vamos a jugar a las huellas ¿A las huellas? ¿Puedo jugar? Pues claro Y ha venido Elsie, ¿eh? Pues va a necesitar un compañero Elsie ¿Crees que a tu madre le apetecerá? Bien ¿Cómo se juega ese juego tuyo, Sue? En realidad es del abuelo A ver Formaremos dos equipos Sue y yo Y Elsie y tú El primer equipo deja las huellas Y el otro tiene que seguirlas Y por el camino El equipo de las huellas Deja algo blanco en la nieve La pelota de ping-pong Sí Y si el segundo equipo Encuentra la pelota Y llega hasta el primer equipo Gana ¡Qué guay! ¿Y podemos ser el primer equipo en buscar? Sí Entonces nosotros dejaremos las huellas Me parece estupendo Vale Tienes que contar hasta doscientos Uno Dos ¡Nosotros nos vamos! Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Hala! ¡Hola, Sue! ¡Eh, abuelo! Tengo una idea ¡Oh, suéltala! Has tenido una idea estupenda Ahora ya solo hay huellas de uno ¡Ay! Creerán que he desaparecido ¡Eh, eh! ¡Eh, espera! Se me ha ocurrido una idea mejor ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué idea es esa? Vamos al garaje Ciento noventa y nueve Doscientos ¡Vamos allá! Esto está chupado Los encontraremos enseguida Sus huellas serán muy fáciles de seguir Pero aún no has dejado la pelota Y aquí no se encontrarán enseguida Mis huellas vienen directamente hasta aquí No nos quedaremos aquí dentro, abuelo ¿Puedes coger ese tablón, por favor? ¡Ah! Aquí está Y yo usaré esto A esto le llamo yo una idea brillante No dejaremos ninguna huella Si caminamos sobre el tablón Vamos hacia la casa Nos esconderemos en aquella esquina de allí Tú mandas ¿Quieres salir, Puck? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Dónde se habrán metido? No creo que las cebras puedan volar, Elsie No, claro que no Pero ¿dónde...? Quizás haya ido A hombros del abuelo O, tal vez Haya caminado por encima de sus huellas ¡Qué listos! ¡Vamos allá! No podrán encontrarla No podrán encontrarla Quizá no hayamos encontrado la pelota de ping pong Pero hemos encontrado a Sue ¡Mira! ¡Pilladas! ¿Eh? ¿Soo? A lo mejor han vuelto hacia atrás desde aquí Volvamos por donde hemos venido ¿Dónde pueden estar? Tranquila, Elsie Los encontraremos Abuelo Me parece que he sido demasiado listo Se lo hemos puesto demasiado difícil Podrían pasarse horas buscando por ahí ¡Oh, sí! Es verdad Será mejor que vayamos a buscarlas Y se lo expliquemos Me parece muy bien, Sue Bueno, ¿hacia dónde habrán ido? ¡Elsie! ¡Oh! Y después usamos el tablón Y la alfombra para cruzar el jardín Sin dejar ninguna huella Sí O sea que hicimos una trampita Siento mucho haberme pasado de listo Pues nos la habéis colado Y tampoco hemos encontrado la pelota ¿Dónde la dejasteis? Bueno, no os adentrasteis lo suficiente en el jardín para encontrarla Porque la dejamos... ¡Oh! Parece que me he engañado a mí mismo No la encuentro No importa Solo era una pelota de ping-pong No es eso Es que... Yo también quería probar a dejar las huellas Y la pelota ¡Puedes hacerlo! Tengo otra en mi cuarto ¡Vamos! Debería estar aquí cerca de mí ¡Oh! ¡Oh, Puck! ¡Pero si no hace tanto frío! ¡Puck! ¡Esa es nuestra pelota! Puck, ¿creías que era un huevo? ¡Ay! ¡Pobre Puck! ¡Tenemos el huevo! ¿Huevo? Puck encontró la pelota perdida Creyó que era un huevo ¡Oh, vaya! O sea que estaba ahí dentro Os toca a vosotras dejar un rastro Y esta vez Puck vendrá con nosotros Tiene un poco de frío Pero no quiere volver a equivocarse ¡Venga, Elsie! Vamos a dejar un rastro tan difícil de seguir Como el de Sue ¡Sí! ¡Y no vale mirar! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bebe, Elechito No queremos que pase sed Elsie volverá de sus vacaciones mañana Y no quiero que piense Que no he cuidado bien de ti Sí, Puck, también has ayudado Caramba, el elecho de Elsie tiene buen aspecto Ni ella misma lo habría hecho mejor Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Dicen que más tarde hará mucho calor ¿Qué te parece si vamos al parque? Me parece genial ¡Venga, Puck! Vamos a ver si el elecho de Elsie ha crecido algo desde ayer ¡Oh, no! ¡Se ha secado! ¡Buenos días, Sue! ¡Oh, vaya! ¿Qué le ha pasado al elecho? No lo sé, abuelo Ayer estaba bien Y Elsie vuelve esta tarde No sé qué le voy a decir No lo sé Lo siento, Sue No se puede hacer nada Lo mejor sería Regalarle a Elsie otra planta Pero no será lo mismo, abuelo No, es verdad Pero tal vez la anime ¡Ay! Vamos al jardín A ver si hay algo que nos guste A lo mejor encontramos otro elecho De acuerdo, abuelo Sí, Puck, es muy bonita Pero es un poco grande Podría cortar un esqueje de esta Pero no se da muy bien en las macetas Necesitan mucho espacio ¿Qué tal esa rosa? A Elsie le gusta el amarillo Ten cuidado, Sue Las espinas pinchan A lo mejor el señor Zoe Tiene alguna planta Que le podamos regalar a Elsie Buena idea, Sue Vamos hasta allí Estas son chulas Los cactus son bonitos Pero tienen unas espinas muy afiladas Oh No creo que debamos comprarle uno de estos Probablemente no Parece que tienes un imán para las plantas que pinchan Ay, creo que aquí no hay nada para Elsie Quizá haya algo en la tienda del tío Xavier Buena idea, Sue Muchas gracias, de todos modos Hasta luego Buena suerte Es grande, ¿verdad, tía Zelda? Sí que lo es Es una felimán Y aún es muy joven Crecerá muchísimo más Vaya De todos modos Si estáis buscando algo un poco más pequeño ¿Qué os parece esto? Son bonsais Ahora mismo están muy de moda Son muy bonitos, tía Zelda Pero yo quería una planta pequeña No un árbol entero Algo pequeño y sencillo es lo que buscamos Bueno, también tengo esto Es para decorar O sea que no está en venta Pero podría daros un esqueje Oh, y creo que a Elsie le encantará Aquí tienes Gracias, tía Zelda Ha sido un placer ayudarte Bueno, necesitarás una maceta, Sue Y casualmente acaban de llegarnos unas nuevas Eh... ¿Qué te parece esta? Creo que le va de maravilla Gracias, abuelo Bienvenida a casa, Elsie Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones Perfecto Bueno, creo que a Elsie le gustará su regalo Yo diría que sí, Sue Me encantan No hay nada mejor que una fresa bien madura Recogidas esta mañana Te he traído un regalo, Sue Oh, un juego de ingenio Oh, un juego de ingenio Gracias, Elsie Es muy complicado Sé que te gustan esos juegos Oye, ¿qué tal mi elecho, Sue? ¿Ha crecido? Oh, no mucho Ay, ¿qué le digo ahora? Además me ha traído un regalo Todo irá bien Díselo sin más Te he hecho una tarjeta Oh, ¿es para mí? Bienvenida a casa, Elsie Espero que hayas disfrutado las vacaciones Gracias, Sue Hemos disfrutado Pero está bien volver Oh, sí Iré a por tu elecho Oh, pero si no he visto las fotos de tus vacaciones ¿Has hecho muchas? Un montón ¡Qué chulas! Parece que os lo habéis pasado bien Pues sí Pero ahora tenemos que irnos a deshacer las maletas, Elsie Muy bien, mamá ¿Me traes mi elecho, Sue? Bueno, verás ¿Qué ocurre, Sue? Pues que tu elecho Oh, Sue ¿Qué le ha pasado? Creía que lo cuidarías bien Y lo hice, Elsie De verdad lo regué Y me aseguré de que le diera mucho el sol Yo no sé qué ha pasado Lo siento mucho, Elsie Ayer estaba perfectamente Es cierto Pero esta mañana Bueno... Lo siento, Elsie Seguro que no querías hacerle daño a mi elecho, Sue Pero... Sé que es culpa mía Así que te he comprado algo Espero que te haga sentir mejor Aquí tienes Gracias Oh, es una planta muy bonita, Sue ¿Verdad, Elsie? Sí, es preciosa Gracias Nos costó un poco elegir la adecuada Y la maceta también No es lo mismo que mi elecho, Sue Pero gracias por comprármela Era lo menos que podía hacer Bueno, ¿a quién le apetece un vasito de rica limonada casera? Oh, sí, por favor Yo solo quiero un vaso de agua, gracias Y después nos vamos a deshacer las maletas Un agua y una limonada Marchando Yo te ayudo, abuelo Oye... ¿El elecho no estaría enfermo cuando nos fuimos, Elsie? Yo creo que no Está completamente enrollado Aquí está tu limonada Gracias Y tu agua, Sina ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Oh, lo siento mucho ¡Oh! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Mi elecho! ¡Ha resucitado! ¡Asombroso! Increíble Pero... Si estaba seco ¿Cómo se ha puesto tan verde de repente? Es muy extraño A no ser... ¿Sabéis? Creo que he leído algo sobre un tipo de elecho Que... Echemos un vistazo en la tableta A ver si hay más información Oh, usa la mía Oh, gracias Bien, veamos Elechos ¡Oh! Mira Ese se parece al elecho de Elsie Sí ¡Ja ja ja! Se llama elecho de resurrección Aquí pone que cuando este tipo de elechos tienen calor o sed Ahorran agua cerrando las hojas Y parecen muertos O sea, que a mi helecho no le pasaba nada. Solo tenía sed. Sí. Ayer estuvo en la ventana del salón y hacía mucho sol. ¿Te acuerdas, abuelo? El sol le daría demasiado calor. Es verdad, Sue. Y se cerró para ahorrar agua. Y creí que había muerto. Sabía que cuidarías de mi helecho, Sue. ¿Qué te parece? Si te quedas tú con esta planta y yo me llevo mi helecho. Y yo me comeré otra fresa, si os parece bien. Y otra para Poc. ¡Ah, excelente! Sí, has conseguido captar esa chispa pícara en la mirada de tu abuelo. Eso ha sido un error. Una mosca se posó en mi cuadro y lo salpiqué todo de pintura cuando quise espantarla. ¡Hola, Sue! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! No llegó pronto, ¿no? No, estábamos terminando. Bien, Sue, coge tu abrigo. Vale, abuelo. Oh, y tu madre me ha pedido que te lleve a casa a ti también, Elsie. Muy bien. ¿Tu madre no ha llegado, Sinia? Nosotros llevaremos a Sac y Sinia a casa. Sabier nos ha pedido que pasemos por su tienda, así que nos queda de paso. ¡Estamos listos! Muy bien, pues andando. ¡Adiós! Abuelo, ese no es el coche del tío Sabier. Vaya, sí que lo es. Lo pasamos tan bien la última vez que visitamos Servier que nos hemos dicho. ¿Por qué no? Y Sinita se lo pasó en grande en la nieve, ¿verdad? Se hizo íntima amiga de la princesa Socha. ¿Es este el jersey que querías, Zelda? ¡Oh! Creía que era azul. Hola, tío Sabier. Tía Zelda. Hola. Ah, no esperábamos veros aquí. Sigmund y Sorouser dijeron... ¡Maldición! Lo había olvidado. Les dije que pasasen por la tienda. Sinia está con ellos, así que está bien. ¡Sinia! ¡Se congelará en la puerta de la tienda! En serio, Sabier. No sé cómo puedes olvidarte así de las cosas. Lo lamento, querida. Es que... ¿Entonces ya no quieres esto? No creo que Zelda necesitase ningún jersey. Solo era una disculpa para venir y contarnos lo de sus supervacaciones. ¿Se van de vacaciones? ¿Otra vez? Sue, ¿puedes ir con el abuelo a la tienda del señor Zoe, por favor? Necesito unas cosas. ¡Oh, claro! ¡Pok! ¡Esa comida no es para ti. ¡Venga, Sue! ¡Coge el abrigo! ¡Oh! ¿Vais a salir? ¿Podéis echarme esto en el buzón, por favor? Por supuesto que sí. Gracias, Sue. Hasta luego, abuela. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya, abuelo! ¡Mira cuánta nieve! Debe de haber nevado por la noche. Pues parece que sí. Nos va a costar bastante cruzar el jardín. Menos mal que han limpiado las calles, si no, tardaríamos siglos en llegar. Se han dejado un trocito. ¡Madre mía! ¡Y tanto que sí! A Xavier le encantará limpiar todo esto cuando regrese de sus vacaciones. Abuelo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Parece que se me han caído las llaves. Tú echa la carta de la abuela al buzón mientras yo las busco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú también lo has oído, Puck? Me pregunto qué será. Ah, ahí están. Este abuelo... ¡Oh! ¿Has oído eso? ¿El qué? ¿Te refieres al coche? Ah... Sí. Puede ser. A lo mejor lo que has oído es eso. ¡Señor Sawi! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Perdón, no sabía que tenía clientes. Estaba organizando la trastienda. Bien, ¿qué puedo hacer por vosotros? Tengo una lista. Café, mantequilla, leche. Gracias, señor Sawi. Adiós. Hasta pronto. Suerte con la trastienda. Eso no ha podido ser el señor Sawi. Sonaba como si viniese de por allí detrás. Vamos a ver, abuelo. Creo que viene de la tienda del tío Xavier. Vamos a mirar. Hmm. Hay demasiada nieve para ver el interior. Poca ha visto algo. Ah, déjalo ya, Sor Ooster. Nadie va a oírnos. La nieve de ahí fuera amortiguará el ruido. ¡Oh! Tendremos que esperar a que se derrita. Te he dicho que pares. Lo sé. ¡Ah! ¡Es Su! ¡Socorro! No podemos salir. Son Sigmund y Sor Ooster. ¿Y qué están haciendo ahí? No lo sé, abuelo. Pero parece que necesitan ayuda. ¡Oh! ¡Sácanos de aquí! ¡Tranquilos! Voy a buscar ayuda. No, Su, vuelve. Oh, no nos ha entendido. Estamos atrapados. Atrapados. Tranquilos, Sor Ooster. No será para siempre. Solo hasta que Xavier y Zelda regresen. Pero estarán fuera toda la semana. Estamos atrapados. Atrapados. Oh, y una lata de puré de guisante, señor Showy. Me encanta ese puré. Señor Showy. ¿Puede prestarnos un par de palas? Eh, sí, sí, sí. Sigmund y Sor Ooster están atrapados en la tienda de Xavier. Oh. Oh, ¿y qué hacen allí? Creía que Xavier y Zelda estaban de vacaciones. Así es. Aquí están. Muchísimas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Oh, han olvidado su cesta. Si el pequeño Su hubiese entendido lo que estábamos diciendo, a estas alturas ya estaríamos fuera. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Tenía un trozo de chocolate en el bolsillo. Pero se ha derretido. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Se está derrumbando la tienda a nuestro alrededor? ¡Oh! 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 ¡Salvados! ¡Estamos salvados! ¡Sú! ¿Cómo quiero yo a esa cedrita? Nuestro héroe. Vaya. Y cuando Xavier nos pidió que cuidásemos la tienda mientras estaban fuera, accedimos sin más. Y nos quedamos allí ayer por la noche, porque arriba tienen un apartamento ideal. Ideal. Ideal, sí. Pero cuando nos levantamos esta mañana nos encontramos completamente atrapados. ¿Y si no hubiese sido por Sue? Ahora os vendría bien una taza de café bien calentito. ¡Oh! Eso puede ser supermolón. ¿Sú? Hemos olvidado la compra en la tienda del señor Zoe. Y el café. Y todo. Venga, abuelo. Con el abrigo. No, 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 no.